Vaya, ¿quién empieza? ¿Quién tiene una duda más grave? ¿Quién se anima? Yo tengo una duda. Adelante, adelante. Fíjese que cuando quiero descargar el programa en la Mac no me deja, no sé por qué. ¿Cuándo quieres descargar el qué? El programa, se llama el Kate. Ah, el Kate. Bueno, no es indispensable, ¿verdad? Puedes utilizar cualquier editor de textos, Sublime. ¿Kate para Mac? No sé si hay, de hecho. Ajá, porque no me... De hecho, sí, se puede, pero no me da. Vamos a ver... Supuestamente sí tiene soporte para Mac. Pero hay unos esteriscos por aquí, a ver. ¿Y qué te dice cuando lo intentas instalar? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro, claro, adelante. ¿Te sale o no? Me sale esto. A ver. Jue, puchica. A ver, ya empezamos con la Matrix. Ajá. Eso. Y, claro, ahí está... Sí, está jodido. Entonces ocuparía otro. Sí, ocupa cualquiera. Un bloc de notas común y corriente. Ah, perfecto, perfecto. Acuérdate que como son archivos de texto plano, desde el notepad de Windows se puede usar. Lo que pasa es que, claro, cuando quieres hacer algo muy sofisticado o un poquito más sofisticado que editar unas cuantas líneas, el bloc de notas se queda súper cortísimo, ¿verdad? Entonces nosotros, sí, a nivel ya un poco más profesional, cuando queremos utilizar un editor de texto plano, definitivamente no usamos el bloc de notas. Quienes usamos Linux, usamos Kate, definitivamente. A nivel de terminal de comandos usamos uno que se llama Bip o Bim, pero ese le da miedito a mucha gente, porque es un editor de textos en modo comando. Y ya en plan Windows o Mac, los que más se usan son Sublime, Sublime, o uno que se llama Notepad++, Notepad++. Ah, ese sí está, ese sí. Ese es muy bueno, muy bueno, realmente. Tiene un montón de cosas bien chivas. Ok. ¿Alguien más tiene alguna dudilla por ahí? Sobre todo de ya propiamente utilizando la base de datos y eso, que les haya dado problemas. Que no lo hayan entendido. ¿Alguien más tiene alguna dudilla por ahí? ¿Alguien más tiene alguna dudilla por ahí? ¿Alguien más tiene una dudilla por ahí? Gracias. 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 Como a la hora de subirlo, ¿verdad? También son dos partes, ¿verdad? Entonces, la parte 1, donde decía que teníamos que subir la hoja de cálculo, la primera hoja de cálculo es sobre lo que vimos en la semana 7, de los gráficos, los subtotales. Sí, eso es. Una hojita de cálculo. Eso es, pero únicamente replicar, digamos, lo que ya hicimos en clase o es con estas otras tablas. No, 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 no. Replicando lo que hicimos en clase con datos que a ustedes más les gusten. Pudiéramos tomar de base como el mismo ejemplo, con diferentes servicios. Es solamente hacer una hoja de cálculo y que ustedes practiquen a hacer subtotales, a ponerle formato condicional. O sea, hacer una tabla dinámica. Y con eso, pues, ya lo suben. Pueden partir del ejemplo y le cambia los datos, pero obviamente yo les rogaría, pues, que lo intentaran hacer, ¿verdad? Para practicar un poco. Y ya, eso se sube con... Puede ser en formato de Excel o en formato de LibreOffice, el que ustedes quieran. No hay problema. Sí, igual con el segundo, el problema es que también tengo Mac, entonces no sé cómo. Lo mismo, si tienes una Mac, puedes usar cualquier bloc de notas. Quiero ver cuál es el bloc de notas por defecto. Seguro que ahí hay un bloc de notas. Sí, hay uno de notas normales, ¿verdad? Se llama TextEdit, creo. Sería como una aplicación. Es una aplicación que está ahí, si no recuerdo mal. Sí, así se llama TextEdit. Y es un editor de texto que no es tan sinclón. Tiene varias cositas. Sí, porque es que yo buscando en la App Store, me apareció también uno que aparece como VVEdit. Sí, pero el V es un editor muy bueno, pero es en modo comando. No es gráfico, pues. Ajá. Si quieres, si tú buscas TextEdit en el Finder, ¿no te lo encuentras? No. ¿No? Para compartir. Tendría que estar en aplicaciones, en applications. Pero te estoy buscando leer el... Pero te estoy buscando leer el... Pero te estoy buscando leer el... Creo que ya lo encontré. Compartir la pantalla si quieres. Vale. Ese es, exactamente, compañera. Muy bien. Vaya, ahí lo único que tendrías que hacer... Escribe, por ejemplo, un par de palabras, ¿verdad? Y seguidas con una coma. Solo vamos a ver si él guarda realmente en formato de texto plano, plano, plano. ¿Qué escribo? Cualquier cosa. Y luego una coma y un numerito, por ejemplo. Como aún. Ajá. Vaya, luego ahí le vas a dar al menú de archivo arriba del todo, ¿verdad? Cuando termines. Pero en la barra de arriba, ¿verdad? Archivo. No, no, no. Arriba, arriba. En la barra, barra principal. ¿Acá? No, más arriba. En la barra donde está la manzanita. Ah, ah, ah. Ahí. Eso es. Y ahí le vas a decir que lo quieres guardar... No, más arriba. Ahí. Y muy importante, muy importante, exactamente. Aquí. Vamos, esto es lo que yo quería ver. Si era capaz de guardar en formato de texto. Y no. Pero no. No, no nos sirve este. Este es equivalente al que... ¿Cómo se llamaba? En Windows. Tenía... Había uno. Bueno. Vamos a buscarte uno. Y yo creo que te va a salir mejor el sublime. Sí, definitivamente sublime. Te voy a pasar el enlace por acá. En el chat, ¿vale? Este editor, además, también es para cualquier sistema operativo. Linux, Windows, Mac. Entonces, puedes usarlo. Entonces, vamos a ver. Anybody. Bueno, no sé si es identificada. Vamos a ver стро. Y comenzó. Y� children. Ah. We can learn. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, claro. Adelante. Creo que es esto. Eso. Muy bien. Ahora sí, dejamos el mismo experimento. Escribamos una cosita y vamos a ver si lo podemos guardar en formato de texto plano. Eso. Entonces, vamos a darle save y where no sé qué. Está bien. ¿Ponele un nombre a cualquiera? Uy. Sí, voy a poner la contraseña. Bien. Vamos a ver dónde lo guardó. No sé si esto es... No. Me imagino que en documentos directamente lo ha guardado. Entonces... Sí, se supone que en el... En el disco duro, directamente. Voy a ver en el escritorio. Dale. Ahí apareció. Ya vi que apareció un iconito por ahí. Minimízalo ahí, en la ventana. Para ver si apareció el... Ahí está Rosalicia, coma cuatro. Sí, lo abre tranquilo. Y para saber si está guardado en... En el escritorio, sí. No, bueno. Para saber... Ajá. ¿Qué es CSV? Esa es una cosa que tú se la pones manualmente. Si tú quieres que se llame CSV, en un editor de texto plano, tú le pones la extensión que más te apetezca. En Windows, normalmente, él automáticamente te pone .txt. ¿Sí? Entonces, a veces, eso que te ayuda, pues, más bien te dificulta. En este caso, como tú has visto, tú le pusiste que el documento se llamara rosa, espacio, alicia, coma, espacio, cuatro. Y él, amén. Te ha hecho un nombre de archivo bastante raro. ¿Verdad? Entonces, si tú quieres, puedes renombrarlo. Acá mismo. O pulsando... Haciendo que te aparezca el menú derecho, encima del nombre del documento. Y puedes renombrarlo. Ah, ya. Acá. Ajá. Renombrar. Y ahora sí, quítale el coma cuatro, que no... Él agarró la primera línea y dijo, ah, pues, así quiere que se llame, pero no es lo más correcto, ¿verdad? Entonces, le pones rosa.csv. Y vamos a ver qué pasa. Ya vas a ver. Punto. Csv. Csv. Cuidado. Eso es. Enter. Ajá. Esto es a lo que yo quería llegar, ¿ves? Te dice, el archivo csv probablemente lo va a querer abrir una hoja de cálculo. Dile que sí. Dile que sí. Agregar. Está bien. Si te fijas, eso ya es un tipo de archivo que el sistema operativo reconoce. Dale click a ver quién te lo abre. Y ahí está botando la hoja de cálculo. Ahí está, ¿ves? Lo intenta. Lo logró importar. Te ha creado una hoja de cálculo. Es muy sencillita. Que tiene primera columna rosalicia. Y como detectó que tenía una coma, te ha puesto como segunda columna el cuatro. Perfecto. Funcionar. Funciona. Ahora, el punto es, ¿y cómo lo editas? ¿Sí? Porque tener que, la edición con la hoja de cálculo te puede ayudar para, por ejemplo, lo que hacíamos en clase, que era crearle un identificador y utilizar el arrastre, ¿verdad? Para poner varios de una sola vez. Pero si tú quieres editar el csv en formato de texto, ¿qué puedes hacer? Entonces, si quieres cerrar, cerrar ese también, como si no tuviéramos nada abierto, ¿ok? Ahora, pulsa el botón derecho, o sea, abrí el menú encima del archivo. Y dale a abrir con. Ese es el rollo. Por defecto, como puedes ver, tenés numbers. Pero tú tienes, por cierto, has instalado el Kate. Y también tienes eso. Ajá, no pude. Y no te funciona. Pero por ahí abajo te aparece Sublime Text. Dale. Ahí lo estás abriendo otra vez con el Sublime. ¿Ves? Entonces, ya queda a tu gusto. Si quieres editarlo con el editor de texto plano, que sería el Sublime, o con el editor de hoja de cálculo. El único punto con la hoja de cálculo es que siempre tienes que tener cuidado de grabarlo con este formato, con esta extensión, ¿sí? Cuando le dices guardar como, vas a tener que seleccionar que lo quieres en formato csv. Ahí sí no es como el Sublime que tú le pusiste manualmente la extensión. En el caso de las hojas de cálculo, tú tienes que decir que quieres ese tipo de archivo. Ya sea Excel o el editor de hojas de cálculo proactivo de Mac. ¿Sí? Y entonces... Si quisiera hacer, por ejemplo, en el caso del mío era algo sobre libros. Ajá. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Primero qué quieres hacer? ¿Las personas? Sí. Vaya, pues tienes que poner lo primero primerito o tienes que poner una lista de personas, por lo menos unas cuantas. ¿Sí? Sería lo primero. Sería abajo o siempre... No, debajo. Acuérdate que cada persona tiene que ir en una línea diferente. Eso también es regla principal a la hora de usar csv. Ya, con unas cinco es suficiente, pues poner una más. Nada. Vaya, listo. Ahora... Si lo estamos haciendo con un csv así escrito directamente, puedes agarrar y decir, bueno, le vamos a poner un ID, ¿verdad? A cada persona. Idealmente, pues, si fuera la vida real, pues le pondríamos como ID el doy o algo así. Pero en este caso le vamos a poner un ID súper simple. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Entonces, ponete al principio de cada línea y le pones uno coma dos coma... Así. Si fueran muchos, definitivamente así sería demasiado largo. Lo tendrías que hacer con una hoja de cálculo arrastrando, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí tenemos las personas. ¿Ya? Dale a guardar. Luego le cambiamos el nombre para que tenga sentido. Pero por ahora guardemos. Ah, dale que no. Cáncela. Ya está guardado. Chivo. Ya. Ahora vamos a hacer el de los libros. ¿Ok? ¿Qué te decía tu ejercicio? Que necesitabas hacer otro. Otro. Vaya, pero ahí abrí de nuevo rosa.csv. El sublime. Abrí el sublime que lo tenés abajo en la barra. No, cuidadito, cuidadito. Vaya. Hay un par de cositas importantes aquí. ¿Ok? En la pantalla. En la parte de guardar. Vete arriba. Ponía archivo. Hay una cuestión bien importante en los archivos de texto plano. Con los caracteres que no son estándares. ¿Y qué son caracteres no estándares? Por ejemplo, las tildes. Las eñas. Ese tipo de caracteres, dependiendo del sistema operativo. Se codifican de maneras diferentes. Y pueden dar, no se pueden ni imaginar, la cantidad de disgustos a la hora de intentarlos importar en otro sistema operativo, en una base de datos. Si te fijas en el menú, debajo de donde pone Save, que es guardar, aparece Save with Encoding. Eso es importantísimo. ¿Ok? Vamos a guardarlo en el formato estándar más decente que hay. Que es el primero de la lista. UTF-8. ¿Ok? Sí. Muy bien. Guárdalo con UTF-8. Perfecto. De esta manera, al guardarlo con un formato estándar, te vas a asegurar de que no vas a tener inconvenientes siempre y cuando, cuando lo vayas a importar, la herramienta con la que estés importando, en este caso, MySQL, tiene eso, ya por defecto, utilices UTF-8 como codificación. ¿Ok? Bueno. Sí. Ahora, necesitamos hacer el otro archivo, el de los libros. ¿Sí? Entonces, aquí no te vayas de ahí. Bueno, dale ahí, New File. Perfecto. Ok. Dale uno más. Te abro esta pestañita y vamos a hacer los libros. Vamos a ponerle un código que no sea solo un numerito. Ponele L1, L2, L3 y le vas a poner el nombre del libro, el autor creo que era. N1 sería coma. Sí. Siempre que tú vayas a separar columnas, tenés que usar una coma porque para eso se llama archivo separado por comas. Gracias. 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 Take it rolling. Listo, con eso es suficiente. No importa si se repite. Como tú les vas a poner a cada persona un libro favorito, ¿verdad? Si tú quieres que se repita un libro para varias personas, a la base de datos eso no le importa. ¿Ok? Pero eso depende mucho, claro, del diseño. Por aquí Césia está preguntando. Césia, hola. Es que estamos haciendo aquí un experimento con Alicia. Lo que hay que hacer es que cada quien intente hacer la tarea o si tiene alguna duda, pues pregunta directamente. Entonces dejémoslo así, con cuatro libros, ¿vale? Vale. Chévere. Vamos a ponerle nombre al archivo. No lo llamemos así N1, 100 años de soledad. Pongámosle libros o algo que tenga más sentido. Save with encoding. De nuevo, cuidado porque puede haber tildes, UTF8. Y le vamos a poner salvar como libros.fsv. Es mejor que uses minúsculas, por favor. Minúsculas. Por etiqueta. Por etiqueta. Y save. Ok. Ya tenemos los dos archivos, pero ¿qué pasa? Lo que nosotros pretendemos es intentar conectar a la persona con su libro favorito, ¿cierto? Entonces, en el archivo rosa.csv, no tenemos el dato de qué libro le gusta a cada quien. Volve al archivo rosa. Y lo tienes abierto. Ajá. Y entonces, ¿qué libro le gusta a Rosalicia? 100 años de soledad, por ahí. Ajá. Entonces, tendrías que ponerle coma N1. Ajá. Entonces, a cada persona le vas a poner de esa manera qué libro es el que más le gusta. A alguna persona le tendrás que poner el mismo libro que a otra. Porque solo tienes cuatro libros. Pero como te digo, a la base de datos eso no le inquieta en lo más mínimo. Listo. Le das guardar. Y ya está. Ok. Ya tienes los dos csv's. Ahora lo que tienes que hacer es crear la base de datos. ¿Sí? Tendrías que entrar a la plataforma con tu usuario y tu contraseña. Y crear las dos tablas con la relación. Y subir los dos archivos. Más arribita. Más arriba. Más arriba. Está el acceso. Bueno, no sé si entraste. Correcto. ¿Sube para arriba? No, el link está más arriba. Ahí. Acá. Acceso. Donde pone acceso. Ahí. Eso si querés instalarte en tu compu. En la base de datos. Que no creo que quieras. Muy bien. Ahí pone rosa. Minúscula. Contraseña. La pegas. Continuar. Dile que no. Entonces, como ves en este momento. En tu base de datos. En el menú izquierdo solamente está rosa. ¿Sí? No es como cuando lo hice yo en clase. Que me salirán toda la gente. Dale y clic. Y lo primero que te dice. Es que qué tabla quieres crear. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear la tabla de personas. Entonces, ahí donde pone nombre. Escribe persona. Y ahora tienes que acordarte. De cuántas columnas. Cuántos tipos de datos vas a meter. Por cada una de las filas. Tenemos el identificador. Tenemos el nombre. Y tenemos el libro. ¿Sí? El identificador del libro. Entonces, ¿cuántas columnas son? Tres. Tres. Y le das continuar. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer. En esa tabla. Especie de tabla. Es irle poniendo los nombres. A cada una de las columnas. ¿Sí? Entonces, en el nombre. La primera. Que era el identificador. Yo suelo ponerle ID. Correcto. Y es un número entero. Así que todo bien. El segundo. La segunda sería el nombre. Ponerle nombre. Y la tercera sería el libro. Ahora le cambiamos los tipos de datos. No te preocupes. ¿Sí? Así. Con eso ya tenemos los nombres. El tipo de datos de la columna nombre. No es un número entero. Es una cadena de caracteres. Entonces, le ponemos barchar. ¿Correcto? Si no sabemos qué longitud va a tener en ese cuadrito que está a la derecha. Le podemos poner unos 80 caracteres. Con eso es más que de sobra. 80 caracteres es casi una línea entera. Acá sería 1. No, si tú quieres los números enteros no les tienes que poner extensión o longitud más bien. Y el libro, aquí sí. Es un barchar porque tiene una letra, ¿verdad? N1, N2. Entonces, aquí tú puedes ponerle una cantidad. Jacqueline. Sí, sí. Con mucho gusto. No te preocupes. Ok, en este caso tú sabes que solo tenés 4 libros y que nunca van a crecer. Y aquí hay un consejo que sí les tengo que dar. Hay que tener mucho cuidado cuando uno pone una restricción de este tipo. Así como muy exigente, ¿verdad? Que solo sean dos caracteres porque eso generalmente puede ir creciendo mucho. Entonces, casi siempre se pone un poquito más. ¿Ok? Y a la base de datos no le preocupa eso en absoluto. No consume más espacio o mucho más espacio. Antiguamente sí, ahora ya no. Entonces, para el ejemplo no hay problema. Lo puedes dejar en dos. ¿Sí? Sí. Vaya, solo nos falta un detalle en esta tabla para terminar de crearlo. Si gustas, maximiza la ventana, por fi, para que se vean más columnillas. En ese desplegable que aparece, que pone índice, es bien importante que pongamos que el identificador es una clave primaria. ¿Ok? Si te fijas en la columna de ID, si vas un poquito hacia la derecha, más, 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 ahí. Ahí está el índice. Entonces, puedes seleccionar, dale clic. Dile que tienes un índice primario. Y le dices continuar. Por supuesto, ahí hay muchas opciones que no, no la vamos a explicar, pero con un índice primario es suficiente. Y le damos guardar. Chévere. Ya tienes tu primera tabla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta primera tabla? Importar los datos. ¿Ok? Pero, 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 aquí hay que tener un poquito de cuidado. Todavía en este momento no hay definida una relación con ninguna otra tabla ni nada. ¿Verdad? Si subimos los datos, en principio tendría que funcionar sin problemas. ¿De acuerdo? Sí. Dale, dale a importar. Vamos a pulsar, seleccionar archivo. El tuyo se llama rosa. Fíjate bien lo que pone debajo. Conjunto de caracteres del archivo. UTF-8. ¡Tachán! Eso es lo importante. ¿Ok? Si no lo hubiéramos grabado con este formato, probablemente las, las tildes y eso nos darían problemitas. ¿Ya? Muy bien. El formato que, que, que le, que viene más abajito. Bueno, la siguiente que pone importación parcial. En este caso, a diferencia de lo que hicimos en clase, nuestros archivos de texto no tienen una primera línea de encabezado. ¿Ok? No le pusimos ID, coma, nombre, coma, libro. ¿Verdad? Sí. En este caso, tenemos que importar desde la primera línea. Es decir, desde la línea número cero. Si, si le hubiéramos puesto una primera línea con el encabezamiento, entonces tendríamos que brincarnos o saltar una línea. ¿Ok? Pero en este caso lo vamos a dejar desde cero. ¿Ya? Sí. ¿Todo bien? ¿Formato CSV? Sí. Es un formato CSV. Las columnas están separadas por comas. El simbolito coma. Perfecto. Yo ahí le puedo poner otro si lo, si lo he separado con punto y coma o con cualquier otra cosa, funcionaría. Sí. Y le damos a continuar. Perfecto. Usted ya importó los cinco datos de su archivo de texto plano en la base de datos. Si ahora le pulsas en el botón de examinar, que está en la parte de arriba, ya ves los datos que están dentro de la tabla. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo con la tabla de libros. ¿Sí? ¿Cómo puedes crear una tabla nueva? Pues en la parte izquierda, ahí pone nueva. Uh-huh. Perfecto. Te aparecen cuatro filas, pero vamos a rellenar solo las que necesitamos, ¿verdad? El primero es el identificador. Lo puedes llamar ID también. Solamente que en este caso no va a ser un entero, ¿verdad? Ahí le puedes poner nombre también. Va a ser un bar chart de dos caracteres. Y el índice primario, acordate. Índice primario. Y continuar. Ahora el siguiente sería el nombre, el libro, o el título más bien. Aquí. 80. Autor. Yo en vez de libro le llamaría título mejor. Título del libro. La longitud. No, no. Normalmente no se deben utilizar espacios, ¿vale? Si se le va a poner algún nombre compuesto, se suelen utilizar guiones o subrayados. Para evitar problemas. Aunque sí se puede, pero para evitar problemas es mejor ponerlo con palabras sencillas o si son compuestos con algún simbolito que le conecte. Muy bien. La longitud de autor no está. Igual. Y muy importante. En la parte de arriba hay que ponerle nombre a la tabla. Ahí le vamos a llamar el libro. Poner el libro en minúsculas para que sea similar a persona. Y ahora te vas abajo al botón de guardar y lo guardas. Exacto. Vamos a importar los datos de los libros. Igual que hicimos antes con las personas. De nuevo reflexionamos un poquito, ¿verdad? No tenemos encabezamiento, no hay ningún problema. Es un formato CSV, sí, es un formato CSV. Están separadas las columnas por comas, sí, estamos usando comas. Le damos a continuar. Perfecto, ya tienes cuatro libros cargados. ¿Qué es lo último que falta para terminar la tarea? Pues lo único que falta es establecer la relación entre ambas tablas. Por ahora tus tablas están cada una por su cuenta. Hay datos que se parecen a los que están en la otra, N1, N2, N3, N4, pero tú en este momento podrías meter una persona y poner que el libro es N5 y la base de datos te va a dejar meterlo. Pero tú lo que quieres es que la base de datos te ayude, te exija que los libros existan antes de que tú metas una persona y le digas que su libro favorito es código N, no sé qué, ¿verdad? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es ir a la tabla de personas. Pulsa ahí. Ahora vamos a pulsar en el botoncito que se llama estructura. Bueno, antes de eso, dale a examinar un momento. Si te fijas donde pone libro, están como texto, ¿sí? No son enlaces a ningún lado. Eso significa que son datos que ahí podrías poner pepito y no pasa nada, ¿ya? Entonces lo que queremos es establecer la relación. Vamos a estructura, ahora sí. Vamos a estructura. Y vamos a agregar una relación que se hace en el botoncito que pone vista de relaciones. Muy bien. ¿Qué nombre le vamos a poner a la restricción? Le vamos a poner persona, guión, libro. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que pensar es qué tipo de relación queremos hacer, ¿verdad? Si alguien borra un libro que en este momento es el favorito de una persona, ¿qué queremos que la base de datos haga? Podemos pedirle a la base de datos que... Que le ponga otro. En la base de datos no puede preguntarle eso al usuario, pero sí puede prevenir que se quede en un estado inconsistente. Es así como se denomina formalmente. ¿Cómo lo puede hacer? Con la manera que tienes ahorita mismo seleccionada, que es restrict, que significa que impida el borrado de un libro que sea en ese momento favorito de una persona. Eso es lo normal. También, si despliegas ahí, hay otra opción. Set null. ¿Qué significa set null? Significa que a la persona le borre y deje vacío esa columna. También está la última opción. Hay otra más que es no action, pero eso significa no hacer nada. Cascade significa que borre a la persona, pero eso sin duda alguna tú no quieres, porque las personas no tienes por qué borrarla solo porque borres el libro favorito. Entonces, normalmente la restricción por default, cuando uno está borrando, es restrict. Caso diferente es cuando se actualiza. Cuando uno actualiza el identificador de un libro, lo que tú quieres es que en cascada, por eso se llama cascade, se actualice el identificador que tengan las personas. Dale cascade. Y lo vamos a probar. Muy bien. ¿Sobre qué columna de la tabla personas estás haciendo la restricción? Pues desplega donde pone columna y es en la columna libro, que es la que tiene el N1, N2. Ahora seleccionamos la base de datos, solo te va a salir la tuya, rosa. Ahora vas a seleccionar la tabla de libros, que es la única que tenés, más la de personas, obvio. Y él solito ya te selecciona ID, porque es la clave primaria. Aunque no necesariamente tendrías que hacer el vínculo con la clave primaria, pero en este caso es lo que queremos. ¿Sí? Y le damos a guardar. Sí, no conexo. Perfecto. Vamos a examinar. Vamos al botón de examinar, arriba. Como ves ahorita ya, ya no son textos en gris, ahora son enlaces. Pulsa ahí. Si le pulsas, te lleva al libro. Ok, vamos a cambiar el, vamos a ver si funciona la restricción Cascade en actualización. Dale a editar. Y ahora, a donde pone N1, ponele N7. Dale a continuar. Como tenemos una restricción que actualiza en Cascada, si ahora te vas a las personas de vuelta, qué pasó con las personas que tenían el N1, pues que ha cambiado a N7. Eso lo hizo esa restricción o ese enlace que hiciste entre las dos tablas al ponerle Cascade. Intentemos borrar un libro. A ver qué sale. Dale a N7 o a cualquiera. Y dale a borrar a cualquiera de esos. Realmente, sí, 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 estoy segurísimo. Dale, ok. No, señora. No lo vas a poder borrar. ¿Por qué? Porque hay una restricción que hace referencia a la tabla de personas y está siendo utilizado. Eso es lo que te dice ese mensaje rojo un poco ininteligible. Pero eso es lo que dice. Entonces, si tú quieres borrar ese libro, primero te va a tocar ir a la tabla de personas y cambiar el libro que tiene ese identificador. Sí, pero no es necesario, eso es solo para mostrarte cómo funciona. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Difícil? ¿Fácil? Está bien difícil. ¡Ay, qué barbaridad! Ya estuvo, esa es la tarea. ¿Sí? Y ahora, bueno, ya igual vuelvo a guardar acá. Bueno, ahí estás en Safari, no tienes nada que guardar. En la base de datos, lo que tú vas haciendo queda ya guardadito. Cada vez que tú cambias algo, que insertas un dato, que actualizas un dato, todo eso ya quedó automáticamente guardado. ¿Sí? Entonces, de acá es salgo, digamos. De ahí tienes que salir, finalizar sesión y listo. Y ahora lo que se necesita para la tarea es subir los dos archivos. Si quieres, cambiarle el nombre, en vez de que se llame Rosa, ponele Persona. En renombrar. Y ya. ¿Todo bien, entonces? Sí. Muy bien, excelente. Ahora le toca a Jacqueline. A ver. ¿Qué tal le fue a Jacqueline? Hola. Hola, ingeniero. Buenas noches. Acá. Buenas noches. Buenas noches. Acá estaba intentando yo también comprender un poco las indicaciones, porque a mí me toca teléfono y marca. Si no mal le entiendo las indicaciones, pero... Lo que tienes que poner es una tabla de personas, ¿ok? Igual que lo que ha hecho Alicia, que puso una persona y vas a tener otra tabla que se llama teléfonos, que tiene el número de teléfono, ¿ok? Y en los teléfonos vas a tener la marca, el modelo y eso creo que era. Sí, sí, exactamente. Vale. Ok, entonces tienes a las personas, Juan Carlos, ¿no? ¿Qué? Y ahora, ¿cómo vas a...? Esta la tendría que eliminar, entonces. La hoja, la hoja 2. A ver, déjame ver un momentito tu tarea. Un toquecito. Ya, Jacqueline. Teléfono, número, marca y modelo. Vale, ya, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la primera hojita, no la llames teléfono, llama la persona, por fin. El nombre de la hoja, persona, muy bien. Y la segunda hoja la vas a llamar teléfono. Muy bien. Ahora, aunque tú has puesto ahí un número de teléfono, pero lo que pretendemos es que ese número sea uno de los datos que se guarda asociado a cada teléfono, a cada aparato telefónico, ¿ok? Entonces, si quieres, copiate esos números para no tenerlos que escribir de vuelta. Dale control X para eliminarlos. Vete a la tabla de teléfono. Y pégalos ahí donde pone persona. ¿Acá? Sí, ahí pega, pega. Control V, control V. Eso. Ahorita lo arreglamos, no te preocupes. Bueno, volvamos a la tabla de personas. Lo que nosotros queremos es hacer un vínculo, ¿verdad? Igual que hicimos en el caso de Alicia. Con aparatos de teléfono, ¿ok? Entonces, ahí le vamos a poner un identificador. Un identificador subrogado. O también le podemos poner el número de teléfono, como gustes. ¿Sí? ¿Te gustaría vincularlos por el número de teléfono? Pues pongámosle el número de teléfono. Dale control V otra vez. No, creo que ya no se van a copiar. ¿Cómo no? ¿Ya no? No. No. Ah, pues copialos de vuelta. No, no, pero vete a la otra tabla y copia. Ah, sí, también están, ¿verdad? Sí. Acá empiezan. Aquí están. Muy bien. Creo que aquí le falta uno. O no, 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 están así. Ajá, hoy sí. Vale, chévere. Muy bien, vamos entonces, ya tenemos la tabla de personas. Tenemos el ID, el nombre y el teléfono. Ok, ahora vamos a la tabla de teléfonos. En este caso, nuestro identificador va a ser el número, ¿ok? Entonces, puedes borrar la primera columna. Y en la tabla, en el encabezamiento, mejor ponele el número. Ponele el número para que quede más clarito. Ahora, ¿qué marca de teléfono va a ser? La que tú quieras. Huawei, Apple. Apple. Ponele Samsung. Que se repitan, no importa, ¿verdad? No importa, eso es ahí, tú pones lo que tú quieras. Ahí está. Muy bien. Y luego vía modelo, ¿verdad? Por ahí, ponele otra columna que se llame modelo. Y te los inventas, sin problemas. Ahí sí te puedes poner X1, no sé qué, lo que tú quieras. Pueden ser solamente, digamos, una letra y un número, por imponerle algo ahí. Sí, 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 estamos jugando. Ahí está. Vaya, ok. Desde el punto de vista de los datos, ya lo tendríamos todo, ¿verdad? Sí. Exacto, sí. El asunto es que tú lo estás haciendo con una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí puede haber algunas aristas un poquito diferentes a como lo hemos hecho con Michelle. Y está bien chivo porque así cualquier persona que lo quiera hacer como vos, pues vamos a poder ayudarlo, ¿ok? Vamos a intentar guardar cada una de las pestañas en formato CSV y vamos a ver la sinvergüencería que tiene Excel, ¿ok? Lo van a ver porque es bastante simpaticón. Entonces, le vamos a dar archivo, en el menú archivo, guardar como. Y donde pone el libro de Excel, vamos a buscar CSV. Ahí está. Muy bien. Fíjate bien en lo que pone ahí. CSV UTF-8. Magnífico. Eso que ponga UTF-8 es muy relevante. Probablemente le podríamos cambiar la codificación si lo necesitáramos en más opciones, pero en este momento nos viene muy bien que ya lo tenga ya listo. Excelente. Ahora, muy importante, hay que ponerle un nombre, ponerle personas. Te va a advertir, te va a decir, yo no puedo guardar las dos hojas. Te voy a guardar la hoja que tienes activa, ¿ok? Dale a guardar. Vaya, ¿eh? Entonces, te dice, te advierte, tenga cuidadito porque esto es un archivo de CSV, no puede guardar varias hojas, pero sí, sí, ya lo sabes, entonces le das a aceptar. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo con teléfono. Pero luego vamos a revisar una cosita. Dale archivo, guardar como. Y le vas a cambiar el nombre. Y le vas a poner teléfono. Y le vas a dar a guardar. La misma historia. Ok, dale a aceptar. Listo. Ahora necesito, por favor, que con el explorador de archivos, el navegador de archivos, vayamos a la carpeta descargas, creo que ahí los has guardado. Y quiero que los veamos, un momentito. O sea, cierra el Excel. Necesito que compartas la pantalla completa porque ahorita solamente vemos el Excel. Ah, bueno, ahorita. Creo que compartiste la ventana. Creo que hoy sí que voy a poder. Ahorita están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, pero ya vemos todo, ya vemos todo. Eso, muy bien. Vaya, ahí vemos, con calma, ¿verdad? Vemos que tenemos los archivos CSV y un archivo de hoja de cálculo. Quiero que le des al botón derecho encima de personas. ¿Sí? Encima de personas, ok. Botón derecho. Ah, perdón. No, pero con uno, un clic nada más, botón derecho. Voy de nuevo. Para que salga el menú. No, no. No me aparece, voy a intentar otra vez. Solo me aparece esto. No, no, pero no puedes sacar el menú que sale con el botón derecho. ¿Qué es eso? Le doy clic izquierdo. Clic derecho. No, pero no te sale el menú. No. En todo caso, el menú me sale con el izquierdo, esto. Ah, vaya, eso, eso. Ahí, vaya. Dale, abrir con. Abrir con. Quiero ver dónde está abrir con. Ahí. Sí, eso. Quiero que lo abras con el blog de notas. Y aquí es donde empiezan los tirones de pelo. Pero, ¿por qué si tú lo grabaste con formato CSV, que significa coma, te puso puntos y comas? Pues, porque a Windows le da la real gana. Así, literalmente. Es así de pérfido. Supuestamente, coma significa coma, también en inglés. Pero él interpretó que tú querías puntos y coma porque le dio la gana. ¿Ok? Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Preocuparte mucho? ¿Cambiar los puntos y comas por comas? No. No. Solo tienes que acordarte cuando importes el archivo en la base de datos, que ahí donde pone cuál es el carácter que separa las columnas, le vas a quitar la coma y le vas a poner el punto y coma. ¿Ya? Sí. También es muy importante que te fijes que tienes una línea de encabezamiento. Entonces, también, cuando importes los datos, vas a tener que poner un 1, ahí donde te dice a partir de qué línea quieres importar. ¿Sí? ¿Quieres que hagamos la importación de 1 para que veamos si todo ese degenere? Vamos a ver. Voy a intentarlo. Ajá. Démosle. Cierra otra, ¿verdad? Sí, sí. Cierra, cierra. Y abro acá. Abres tu base de datos, corre, ahí estás, muy bien, Jacqueline. Le doy eso a clic. Sí, dale clic. Y vamos a crear la tabla de personas. Entonces, pone persona. No importa que la P primera sea mayúscula, ¿verdad? No importa, eso es al gusto del consumidor. Ok. Y le vas a poner número de columnas 3. Eran 3, exacto. Ok. Continúa. Sí, dale. Ok. Vamos a poner los nombres, que sería ID. Ahí sabemos que es un número entero. Le vamos a poner en la siguiente columna, que sería nombre. Y le vas a poner la extensión. Después la pones, ¿querés? Y ahí le pones teléfono. Teléfono. Vaya. Ahora los tipos de datos. Entero, el primero está bien. El segundo es un nombre, así que tiene que ser una cadena de caracteres. Y el teléfono es un poquito raro, porque tú dices, sí, pero es un número. Pero es mejor ponerle una cadena de caracteres, porque en este momento tú has puesto un teléfono como 8 dígitos. Pero, ¿y si le hubieras puesto más 503 espacio, no sé qué? Ajá. Entonces, lo mejor en este caso es ponerle un bar chart que te aguanta con todo. Ok. Selecciona un bar chart. Ahora vamos a ponerle longitudes. La longitud del ID no hay que ponerla, porque es un número entero, entonces no tiene ningún problema. La puedes dejar en blanco. Pero la longitud del nombre sí. Ahí tenemos que ponerle una cantidad. Tú has puesto nombres cortitos, pero podrían ser algo más largos. Ponerle 50, 80, 100, da igual. Ok. Y el teléfono, pues si uno quiere ser muy, muy, muy estricto, podrías empezar a contar los caracteres que puedes tener con un código internacional y todo. Pero ponele 50. En el caso que no los tiene, pues solo son 8 números. O sea, 8. O puedes poner 8. Pero lo ideal es dejarle un poquito de margen, ¿sí? A la base de datos eso no le molesta. Ok. Y también lo último que hay que hacer en la tabla, siempre acuérdate de que hay que ponerle cuál es la clave primaria, cuál es el campo que va a permitir distinguir valores. Entonces, en el, donde pone ID, ahí en la columna de índice, le vas a dar clic, índice, está a la derecha. Uy, aquí en este. No, no, a la derecha, a la derecha. Vete hacia la derecha, más, 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 ahí. Y creo que aquí me tapa. Ahí, no encuentro la. Está abajo, ahí, ese es. Y le pones primario. Y le das continuar. Primario, sí. Y le das guardar. Vaya, tienes tu tabla de personas. Ok. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer? Importar datos. Vamos a importar el archivo, ¿sí? Ok. Arriba, importar. Vamos a buscar en la carpeta de descargas. Personas. Personas. A abrir. Muy bien, ¿es UTF-8? Sí, es UTF-8. Ahora, muy bien, la siguiente. Importación parcial. Tenemos un encabezamiento. Entonces, hay que omitir una. Ok. Sí. Sigamos. Bajamos un poquito. Y lo importante es columnas separadas por... ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a intentar importarlo así como está. A ver qué es lo que sucede. No me va a salir. Claro, pero queremos que falle. Queremos que falle para que las personas que vean el video sepan que eso puede dar esta bronca. Entonces, le damos continuar. El número de columnas no es válido. ¿Por qué? Porque como no hay ninguna coma, para él, toda la línea tiene que entrar en el primer campo. Y son tres columnas. Ok. Entonces, volvemos a darle a importar. Para corregir, elegir archivo. Ahora sí lo vamos a hacer bien. Ok. Personas. Verifico, ¿verdad? F8, todo perfecto. Necesitamos eso por las tildes. Vamos a omitir la primera. La primera. Vamos a omitir la primera. Y vamos a separar la columna por punto y coma. Eso es. Le damos a continuar. ¡Tachán! Hoy sí. Y listo. Lo mismo tienes que hacer con el otro archivito. Sí. Ok. Crear la tabla, subir las personas. Y por último, lo que hicimos con Alicia, que fue establecer la relación. Ok. Para añadir otra, la siguiente, me vuelvo a posicionar acá, ¿verdad? No, ahí es donde pone nueva. Oh, ok. Eso es. Bueno, está bien. Bueno, gracias, ingeniero. Muy bien. Te quedó claro, ¿verdad? Sí, muy claro. Excelente. Como ven, esto no come a nadie, pero hay que practicarlo un poco, ¿verdad? Hacerlo de primeras, pues siempre confunde un poquillo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Diferente a lo que acabamos de hacer? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Creo que con eso logramos hacer, bueno, logro hacer la mía. Chévere. Bueno, la tarea ha quedado para entregarla todavía, estaba para este viernes, pero muy heavy, así tan corto. Así que lo he puesto para la otra semana, ¿ok? Todavía tenéis un tiempecillo para terminar la tarea todavía, ¿de acuerdo? Así que si tenéis algún problema específico que queráis comentarme o lo que sea, porque no sale con, a pesar de tener ya los, estas prácticas que hemos hecho, no hay ningún problema, solo me escriben ahí al chat y lo resolvemos, ¿ok? Yo la grabación de este video, pues la subo en dos patadas, ¿ok? Ya para mañana va a estar ahí. Gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero, gracias. Con muchísimo gusto. Y estoy pendiente de cualquier cosa. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos el sábado. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Fíjese, solo quería hacer una consulta. Ayer, la tarea, pero tuve unos problemas para subir los documentos que me generó en Kate. Sí, entonces lo que hice fue que el Excel lo guardé con la extensión de CVS, pero no sé si le va a abrir así. No, depende. O sea, si te fijaste ahorita que estábamos haciendo la tarea con Jacqueline, si solamente tú le pones .csv sin seleccionar en el desplegable el tipo de archivo, no te va a hacer ni caso. O sea, va a guardarlo con el nombre .csv, pero solamente va a ser como decorativo el nombre. Pero si querés, podemos verlo. Si quieres compartir la pantalla y vemos qué es lo que tenés. Sí, gracias. Quiero ver. Ya lo puede ver. Ya lo puedo ver. Ajá, esto es lo que hice en Kate, ¿verdad? Aquí están las dos tablas. Está muy bien, de hecho. Entonces, el problema es que cuando lo guardé, lo guardé en un acceso directo en el escritorio. Entonces, cuando lo quise subir a la plataforma, me daba error y no me lo aceptaba. Entonces, por eso mismo fue que lo subí en el Excel que le puse la otra. La otra, que le hice el cambio de CVS, entonces me lo guardo así como está. Pero no sé si a usted se lo va a abrir, porque sí lo pude hacer y todo, ya está en, incluso acá, no sé si puede ver mi pantalla. Ahorita se ve el Excel. Ok, dale ahí. Ahora pulsa en, eso es, perfecto. Muy bien. Lúchica, qué bueno. Qué bárbara. Sí, me costó, pero lo hice. Pero está estupendo, compañera. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, estupendo. Sí, a veces da un poco de líos, porque como Windows sobre todo te oculta la extensión del archivo y todo eso, puede dar un poquito de problemas. Pero no, no, súper bien. Está perfecto. Gracias. Sí, solo esa duda tenía, porque no había podido subir esos documentos de case, pero sí lo pude hacer todo. Y así como usted dijo, me tocó ver el video varias veces, pero sí lo logré. Muy bien, excelente. Gracias. Con mucho gusto, Kathleen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.